¡Buenos días! ¡Como no me ha ganado! ¡Como no me ha ganado! ¡Como no me ha ganado! ¡Buenos días! ¡Buenos días! ¡Buenos días! Tengo dos excusas en mi mente para recortar mi vida y a mi casa regresar. Son un par de mágicas princesas con pijamas y con trenzas que juegan a ser mamá. Ya se han dado cuenta que soy débil y con solo una sonrisa pueden todo conseguir. De mi corazón se han vuelto doy ellas y me alegran la existencia con solo en ellas pensar. ¡Buenos días! Se irán de casa y entre sus cosas llevarán. Un pedazo de mi vida que jamás regresará. Mientras tanto quiero darles tanto amor, tanta atención y enseñarles cada día su importancia, su valor. Quiero cuidarles. Quiero cuidarles el corazón. Son como un jardín en primavera que se viste cada día de belleza y esplendor. ¡Buenos días! Son como palomas mensajeros que el Señor mandó del cielo para hablarme de su amor. ¡Buenos días! Entre gimnasia y la tarde van creciendo muy deprisa. ¡Ay, ay, ay, ay! Las quisiera detener. Pero un día se irán de casa y entre sus cosas llevarán un pedazo de mi vida que jamás regresará. ¡Buenos días! Mientras tanto quiero darles tantas cosas. Quiero darles tanto amor, tanta atención y enseñarles cada día su importancia, su valor. Quiero cuidarles. Quiero cuidarles el corazón. ¡Ay, ay, ay, ay! Las quisiera detener. ¡Ay, ay, ay! Las quisiera detener. ¡Ay, ay, ay! Las quisiera detener. ¡Ay, ay, ay! Rosas de colores comenzaron a brillar, se oyen las canciones ya llegó la Navidad. Un ambiente alegre ya se empieza a respirar. Paz entre los hombres ya llegó la Navidad. Duermen los pequeños esperando despertar y abrir los regalos que les dieron sus papás. Pero ahí en la calle donde el frío ha de quedar muchos corazones no conocen la verdad. Tú que estás tan lejos del pesebre de Pelé y no has conocido al niño Dios que duerme en él. Ven y entre nosotros esta noche encontrarás al Salvador que nació. Él es el Mesías que esperábamos ayer, Padre y Consejero, la promesa de Israel. ¡Ay, ay, ay, ay! Él es Dios eterno, es admirables en Manuel. El Dios de los cielos en el cuerpo de un bebé. Tú que estás tan lejos del pesebre de Pelé y no has conocido al niño Dios que duerme en él. Ven y entre nosotros esta noche encontrarás al Salvador que nació. Tú que estás tan lejos. Tú que estás tan lejos del pesebre de Pelé y no has conocido al niño Dios que duerme en él. Ven y entre nosotros esta noche encontrarás al Salvador que nació. ¡Ay, ay, ay! ¡Ay, ay! ¡Ay, ay, ay! ¡Ay, ay, ay! Que nació Gracias por ver el video Gracias por ver el video